La siguiente charla es de Carlos, de Carlos Díaz Honrado. Él es consultor de marketing, analista y etiquetador de sitio web, profesor de Google Analytics, Google Tag Manager y esa página es en boluda.com. Cuando no está poniendo etiquetas, pues le gusta escribir, tomar una cerveza de vez en cuando, como a todos, y es que aparte de Madrid, que eso está muy bien. Sí, son buenas las cervezas de Madrid. Bueno, pues aquí os dejo. Puedes usar también este. Hola, no sé si se me oye bien o esto. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a hablar de Google Analytics. ¿Cuántos de vosotros, bueno, antes de nada, perdón, dar las gracias a todo el equipo de Work on Cartagena por un poco la confianza, por confiar en mí para poder dar esta ponencia. Ya encima en la primera Work on, cuando ellos se inauguran, con todo. Entonces, darles lo primero, las gracias. ¿Cuántos de vosotros ya, que estuvierais en Universal o algo, habéis migrado a Google Analytics 4? Juan, me he tirado dos años diciendo, hay que hacerlo ya, aunque sea en paralelo, aunque tal, y en fin, este es el resultado. Bueno, por eso esta ponencia, un poquito. No sé si se me oye bien, se me oye bajo. ¿Me lo acerco o me lo alejo? ¿Me lo acerco? Vale. Vale. Entonces, bueno, yo lo que he hecho un poco para esta ponencia es echar mano de nuestro querido Asdrúbal. Me va a estar echando una mano durante casi toda la ponencia. Es un máquina. Entonces, el otro día, cuando hablando con él, me dijo, oye, ¿cómo empezamos? Y me dijo, pues mira, la forma más fácil de empezar es decir esto. ¿Macho, cómo están los máquinas? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Muy bien. Bien. Luego, si queréis, nos hacemos una fotito que anda por ahí, no sé si Julia o Juan, nos podemos hacer luego la fotito que queréis. Y me dijo, empieza así. Digo, vale, yo empiezo de esa manera y a ver qué tal sale. Bueno, una vez ya, digamos, roto esto, vamos a empezar. Voy a estar por aquí arriba porque me han dicho que, por favor, para la cámara y demás, que ande para el streaming, que ande por aquí arriba, me gustaría estar abajo, pero bueno, y que no me mueva mucho. Entonces, tenerlo un poco en cuenta. Lo primero, quizás hablar de migración no sea la mejor palabra. O sea, eso lo hemos traducido como siempre del inglés y hemos dicho, venga, migración. ¿Y qué pasa? Que sí, que hay que emigrar, hay que mover cosas de un sitio a otro. Pero no es una migración al estilo que pensamos siempre, yo sé, de actualizar o de llevar y movernos todo y de forma automática y demás. No es así. Lo que hay que tener muy claro es qué es lo que vamos a mover y casi deciros que se haga de forma manual. Es decir, hay automatismos, habrá salido el mensajito, habrá salido el mensaje, ahora dirá que quedan 20 días o algo así. Habréis recibido mails de Google diciendo migra, 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 migra. Vale, muy bien, pero al final ya os digo, todo lo que sea de forma automática o conectar, de verdad, descartarlo, no lo hagáis. Porque la diferencia de estructura y de concepto entre Universal y GA4 es tan brutal que muchas de las cosas de Universal es que no tienen sentido a la hora de llevarlas a GA4. Entonces, ya os digo, todo lo que es automático no. No, pensarlo de forma un poco manual, que es lo que vamos a ver aquí, vamos a dar los conceptos, y pensar dentro de todo ese grupo, ¿no?, qué es lo que tenéis que migrar. Tenéis que mirar audiencias, e-commerce, usuarios, evidentemente, sí o no. Tenéis que, sobre todo, migrar eventos, porque, o sea, esto es lo importante, quedaros con esta palabra, GA4 es evento. Son interacciones. Cualquier cosa que ocurra dentro de la web, para GA4 debe de ser un evento. Que hacen scroll, que hacen click, cualquier cosa va a ser un evento. Incluso que alguien visita tres páginas, y entonces yo quiero saber que ha visitado tres páginas, lo meto en una audiencia, pues el meterlo dentro de la audiencia va a ser un evento. Siempre. Entonces, eso tenerlo, o sea, tenéis que ir, digamos, cambiando el chip de lo que era en su momento universal a que en GA4 esto, ¿cómo me lo llevo un evento? Y a partir de ahí será cuando podréis un poco empezar a mover esas cosas. Y decía que el concepto de migración es algo que, ya digo, a mí como palabra no me gusta. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y esto creo que nos lo contará ahora un poquito Asdrubal, los datos no se van a poder migrar. Es decir, todos los datos de visitas, todo lo que tengáis en universal, no hay forma de llevárselo y de repente dentro de un mes decir, oye, ¿cómo estaban las visitas hace tres meses? Que teníais en universal. Eso no es posible. Luego, al final, de todas formas, os comentaré un pequeño spoiler de, aunque esto no es posible, qué workaround, qué cosa podemos hacer para por lo menos tener una continuidad. ¿De acuerdo? Pero tenerlo en cuenta, o sea, los datos no va a ser, o sea, no, no hay manera. No, y es que no, no se puede hacerlo. Entonces, por eso yo llevaba, digamos, un par de añitos insistiendo de, oye, ponerlo en paralelo, vais comparando, vais viendo cosas, pero bueno, si no se ha hecho y ahora estamos en la situación en la que estamos, pues toca apechugar, ¿vale? y tirar por ese punto. ¿Qué pasos un poco hay que seguir, no? A la hora de decir, venga, me muevo. Estoy pensando en, digamos, en propiedades, en webs, no muy complicadas y en algunas que sean un poco más complejas y demás. Pero bueno, siempre los pasos van a ser los mismos. Pues todo eso que tenéis ahí, que es bastante largo. Gracias a Dios, el paso K, ¿vale? Yo no lo voy a nombrar. El K, o sea, de verificar los datos, es decir, comparar los datos de Universal contra los datos de GA4 en 20 días nos va a dar lo mismo, porque ya no va a haber nuevos datos. O sea, el día 1 de julio, curioso, a las 9 de la mañana va a ocurrir. Si miráis la cuenta atrás, a las 9 de la mañana, porque es hora de ir del Pacífico, Universal va a dejar de recoger datos. Entonces, ya no vas a poder, o sea, si decís, oye, voy a comprar en agosto los datos que me da Universal con los datos que me da GA4. No, eso ya no va a ser posible. Porque ya no va a haber datos de agosto. O de julio, vamos, a partir del 1 de julio. Entonces, ahí lo tenéis. No, ya digo, yo no voy a empezar a hablar de todos, ni vamos a empezar a eso, pero bueno, ahí tenéis un poquito, pues un poco cómo habría que hacerlo. Creo recordar que al final hay una serie de QRs y enlaces que también nos quedarán, en la cual, aparte de información de algún post, os dejo algunas checklists en Excel para que podáis verlo todo esto detallado y podáis seguirlo y adaptarlo a vuestra web. O sea, si no tienes comercio electrónico, no hay que hacer seguimiento de comercio electrónico, evidentemente. Pero bueno, vais a tener al final recursos para que lo podáis un poquito seguir y que no se quede solo en ver, digamos, esta slide. Y el problema es este, que apenas hay tiempo. O sea, que nos quedan 20 días. Entonces, claro, todo esto, el tratar de hacerlo en una web compleja, no llegáis. O sea, en 20 días, o dediquéis 20 días sin dormir a hacer esto, o no vais a llegar si la web es compleja. O sea, si es una web que me dices, es un blog con los post, los formularios, pues bueno, sí, eso sí se podría llegar, bueno, sí se va a poder llegar a hacer 20 días, pero como tengáis un e-commerce, yo os digo ya que no llegáis a todo esto. Entonces, una versión un poco reducida, ¿vale? Podría ser esta. En vez de todos los pasos que teníamos, decir, oye, pues venga, preparamos el flujo, que es la parte principal, es lo que nos va a dar el identificador y nos va a permitir medir. A ver, Hasdurbal, te has adelantado. Planificamos y vemos qué eventos son los que queremos crear o mover de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Vemos lo que se llama en Universal Goals, en Analytics son conversiones, que básicamente son eventos importantes para nosotros. O sea, vamos a tener que llevar lo que es un Goal, imaginaros en Universal que tenemos creado, han completado el formulario, han hecho la compra, lo que sea. Lo vamos a tener que llevar a un evento dentro de GA4 y marcarlo como conversión. No va a tener mucho más misterio. Si tenemos e-commerce, tendremos que preparar el tracking de e-commerce. La verdad que en GA4 está muy bien conceptualizado porque lo han unificado. O sea, el problema anteriormente con Universal es que sí, vale, había más o menos unas reglas, pero tú puedes llamarla a los eventos como querías, a los pasos como querías, cada uno según el plugin lo llamaba de una forma y entonces al final era un jaleo. Aquí es todo como muy estándar, tienes que seguir esos pasos y es sota, caballo y rey. Entonces, la verdad que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi y sinceramente fue cuando empecé a entender cómo hacer el tracking de e-commerce con GA4. O sea, con Universal era un poco caótico. Y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta el tema de privacidad, evidentemente, RGPD, todas las cosas, ahí podríamos discutir mucho. Y si tenemos que hacer integraciones con Google Search Console, con Google Ads para compartir datos y una integración muy potente que hay ahora, que es con esto que pone de BQ, que es BigQuery, que lo que nos va a permitir es sacar los datos a una base de datos basada en SQL y a partir de ahí tener los datos en bruto para poder hacer informes. Esto antes era de pago, ahora es gratuito. Hay que controlar un poco de SQL, hay que pagar un poquito a Google porque esos son servidores de Google, pero poquito. O sea, no os penséis que esto va a suponer que nos limpian la cartera. Puede estar potente a la hora de poder hacer luego informes y analizar la información porque hay por ahí cosas todavía que están un poco en los informes raras, a que nos saca toda la información según los casos y demás. Entonces, ahí vamos a tener la información en bruto. Lo cual es interesante. Yo os diría, a ver, no en el primer momento, pero si vais con tiempo y tenéis web un poco complejas, pues que empecéis un poquito a revisar todo el tema de BigQuery y un poquito y a aprender sobre esto. Ahora sí. Vamos a ver cómo hacerlo. Bien. Esto va en plan un poco pasos a partir de ahora. Lo primero, desde la parte de administración creamos la propiedad. Estáis acostumbrados, ya sabéis que Google Analytics tiene cuenta, propiedades. En Universal tenía vistas. Las vistas desaparecen. No hay nada que lo sustituya. Ahora cuando hablemos del flujo diré por qué. Pero lo primero es crear la propiedad. Y básicamente es un poco eso. Desde el paso de propiedad nos vamos arriba, le damos a ese goberncito. Ya os digo, olvidaros, cuando estéis aquí o cuando veáis y tal, olvidaros de automatismos. No hay... No. No son buenos. En este caso. Igual que comentaban, por ejemplo, antes con el SEO que los automatismos a veces no son del todo fiables. Aquí no son nada buenos. Eso, olvidaros. Hacerlo a mano. En cuanto le damos, nos va a soltar cuatro... No es un asistente, es realmente cuatro pantallas en las cuales vamos a ir metiendo información. Lo han hecho de esta forma, de la misma forma que antes estaba todo más o menos en un sitio. El primero es muy sencillo y es poner el nombre de la propiedad, la zona en la que vamos a estar, el tipo de moneda. Y bueno, eso de ahí abajo que se ve un poquito en rojo es porque antes, bueno, todavía nos permite crear una propiedad universal. Entonces, ahora ya es como de... ¿Para qué? ¿Para qué quiero una propiedad universal? Entonces, por eso aparece en rojo. Pero vamos, ese es el primer paso. El segundo es un poco estadístico, nos pide que le digamos el número de empleados, el sector, pero para comparar, creo que como mínimo hay que completar el número de empleados porque si no, no te deja pasar al siguiente, pero no sirve realmente para gran cosa. O sea, no tiene tal... Le damos y tal. Este tercero, hace poco, yo discutía, vamos, discutía, hablaba con Pablo Moratinos en Twitter porque publicó de Google ha sacado ahora esto. y lo decía esta semana pasada como novedad. Entonces me quedé y digo, Pablo, pero si esto no es novedad, esto lleva mesifico. Y esto básicamente lo que hacen es que han hecho, digamos, como una clasificación de informes en función de tus intereses y tú puedes marcar desde uno hasta esos cuatro que están o solamente el de abajo y en función de eso lo que nos va a hacer, ¿vale? Es, ya os digo, de forma un poco estética, es dependiendo de lo que marquemos ahí en ese paso, nos van a montar luego los informes agrupados un poco, entre comillas, como decía antes, por clúster, por categorías. Básicamente lo que hace es eso, no hace nada más y nosotros esos informes o esa categorización la vamos a poder recuperar luego si no hemos marcado todo. Nosotros vamos a poder ir a la biblioteca de informes y poner los informes que queramos, que será algo que comentemos. Entonces, este paso básicamente hace eso, no hace ninguna cosa extraña ni nada por debajo ni nada raro. Y el cuarto es el importante, que es configurar el flujo. Os decía antes, cuenta, propiedad y dentro de la propiedad está el flujo, que es lo que nos va a dar el identificador, el famoso G, guión y el rulo que nos meta, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar el identificador. Importante en el caso del flujo, un solo flujo por cada tipo de recursos que vayamos a medir, es decir, web o aplicaciones. No creemos nunca, ¿tenemos dos web y vamos a crear dos flujos? No, uno. ¿Vale? Si necesitamos, ¿por qué tenemos dos web? Medir de forma diferente, porque no hay cross domain o lo que sea, crearemos dos propiedades. Eso es importante. Si tenemos dos web que queremos medir conjuntamente, ahora explicaremos cómo hacer el cross domain. Pero eso es muy importante. No empecéis a crear más de un flujo, por ejemplo, web dentro de una sola propiedad porque se puede volver loco y lo puede hacer mal. Eso es importante. El asistente nos lanza esto para crear el flujo. Nos dice los tres tipos de flujo que tenemos, web, aplicaciones de iOS o aplicaciones de Android. Y, pues bueno, nosotros vamos a ver web que es el más el más normal, yo creo, o el que más estamos. Y hablando de WordPress, pues evidentemente será la mayoría de las veces web. Una vez que le damos, esta es la pantallita que nos aparece, aquí lo primero que haremos es fijarnos, a ver, si soy capaz. Bueno, en, digamos, en esa ruedecita que está ahí que nos da los seguimientos, los eventos de medición mejorada, que son unos eventos nuevos que se han metido, como decía antes, GA4 son todo eventos. Entonces, nos da una serie de eventos, el scroll, el, si hacen add one click, etcétera. Y, dentro de esa, yo, mi recomendación es que, no sé si lo he puesto aquí, vale, sí, que dentro de, una vez que pinches en la ruedecita, os va a aparecer esta pantalla y el evento de seguimiento de formulario que lleva por defecto, desactivarlo. Porque es, a ver, voy a intentar decirlo sin que, sin que me corten luego por esto. Es muy malo. Muy malo. Voy a decir otra palabra, pero no le voy a decir. Es muy malo. O sea, al principio, ahora yo no sé si lo habrán corregido, pero al principio, por ejemplo, cuando activaron eso, cada vez que el pixel de Facebook enviaba una, enviaba un dato a los servidores de Facebook porque lo tenías configurado, saltaba un evento de formulario completado. Entonces, para que os hagáis una idea, es muy maliaparte. Los formularios son lo más complejo, quizás, no lo más complejo por heterogéneo de medir. No porque sea difícil, sino porque cada uno va con su padre y con su madre, lo hacen de una forma o lo hacen de otra. Entonces, ese, como mínimo, desactivarlo. Luego ya el resto podemos mirar si el seguimiento de vídeo nos interesa ese o no o de qué forma hacerlo. Pero este, ya os digo, desconfigurarlo. Y una vez que tengamos eso hecho y le demos al botón que voy a recordar de siguiente, ya tenemos, lo que es la parte inicial de creación de la propiedad y del flujo hecha. Lo que nos queda es configurarla porque hay parámetros por ahí o cosas que podemos, dependiendo del caso, cambiar. Un poco, vamos, esto lo vamos a ver en ese punto que veis ahí que es configuración de la etiqueta. si pincháis ahí lo que os va a parecer esta segunda pantalla. Hay muchas opciones, pero igual, me voy a centrar en, vamos, en cuatro, creo recordar que hay ahí. Básicamente, me muevo un poco para acá. Vale. Dominios, tráfico interno, un guante referal y ajustar. Vale. Los dominios. Si tenemos más de un dominio y queremos hacer lo que se llama cross-domain, aquí lo han dejado muy sencillo porque es irnos a ese primer punto y poner todos los dominios que queramos en los cuales queramos medir como si fuera solo uno. Es decir, que cuando un usuario vaya de un dominio a otro porque sigamos teniendo al mismo usuario y para Google sea el mismo usuario, no sea otro, no sea una visita nueva, etcétera, pues eso lo configuramos arriba. Yo digo, es sencillísimo. O sea, pincháis sobre esa primera opción. Le decís dominio contiene, nombre del dominio uno, dominio contiene, nombre del dominio dos, hasta el infinito y más allá. Lo que necesitéis. Y con eso ya está hecho. Que antes era complicado porque si la cuqui, que si no sé qué. Ahí lo han dejado súper sencillo. Lo mismo con los referal. Los que tengáis comercio electrónico sabréis que cuando lleguéis a la pasarela de pago y más si en un momento determinado se al pasar la de pago os saca de la web y luego vuelve cuando confirma la web, os aparece como que el medio y la fuente por la que ha venido la venta ha sido la pasarela de pago. Y decís, no, no, macho, la pasarela me vino porque hice un anuncio, porque hice algo en Facebook o por lo que sea. Entonces, entrando en esa parte, digamos, de referals, podéis excluir, decirle, oye, PayPal no es un referal. Y entonces, al final, la sesión la mantiene, la guarda y te dice, la venta ha venido porque ha habido un anuncio o por lo que sea. no porque ha estado en PayPal. Entonces, eso también. La otra que os decía, perdón, no me acuerdo, el, ah, vale, sí, el tráfico interno. No está muy bien, no está muy bien definido y no está tan potente como estaban antes los filtros, pero bueno, os permite tanto decir que el tráfico de la, de vuestra oficina como el tráfico de desarrolladores lo excluya. ¿Vale? Y lo podéis hacer por IP o lo podéis hacer por algún parámetro que le puedes meter. Y el tiempo, ajustar los tiempos de sesión sería tanto para lo que es, eh, cuánto tiempo dejáis que hay una sesión inactiva, lo de antes, ¿vale? Lo de, lo mismo que en Universal, antes de que la sesión la cierre, Universal y empieza a contar como una nueva sesión y también hay una cosa nueva que es lo que llaman engagement. Es decir, cuánto el usuario está, le tenemos enganchado, es un usuario de los que molan. Entonces, por defecto, el engagement, eso se configura también ahí en la última opción, es de 10 segundos. Es muy poco. O sea, eso quiere decir que a los 10 segundos de haber entrado un usuario, para Google es un usuario ya, digamos, molón. Dices, bueno, no, a ver, 10 segundos quizás va a ser poco, dale un poquito más, dale 40, dale 50, ¿vale? Entonces, ahí es donde se puede configurar de los 10 para arriba. Y con eso, como dice, como dice Asdrubal, ya casi tenemos creada la propiedad. O casi, también dice, ¿no? Hay cosas como, vale, decirle a todos estos mensajes que nos aparecen que no, que no, que no, que nos quiten, déjame ya Google, tranquilo, de verdad, no me mandes. Por ejemplo, mi problema, tengo, vale, tengo, tengo un montón de propiedades, un montón de cuentas, entonces, a mí me llegan mis mensajes de mi cuenta, los mails de los clientes, de las cuentas de los clientes, y luego los clientes mandándome mensajes de, oye, que Google me ha mandado esto, y te dicen, ya, ya, déjalo, olvídate, si tú ya estás, si tú llevas tres años en esto, entonces, desconfigurar todo esto, quedan 20 días, pero bueno, y, a ver, voy rápido, porque me han dicho que cinco minutos, una vez hecho, creada la propiedad, tenemos toda una serie de opciones ahí, que deberemos, deberemos ir un poco configurando, vale, si queremos, podemos, podemos habilitar Signal, que lo que nos va a permitir es hacer un poco el seguimiento fuera de cookies y demás, con, con cookies propias de Google, pero bueno, tiene, 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 tiene ciertos problemas, ahí, pensadlo, si no tienes mucho tráfico, no habiliteis Signal, así de claro, luego, la retención de datos por defecto, que está en, quiero recordar que dos meses, pasarlo al máximo, que son 14, vale, para que podáis retener datos en ciertos informes, no es que se vayan a borrar, sino que en ciertos informes no lo va a mostrar, por eso, por ejemplo, antes hablaba de BigQuery, que BigQuery puede ser una buena idea, para luego tener y, y crear dashboard de los datos, a, toda la, toda la parte de, un poco de, esto era, joder, perdonad, vale, de los filtros de datos que comentábamos antes, lo de, lo de poder filtrar, las IPs de desarrolladores y demás, aquí habría que activarlo, o sea, por un lado lo configuras y aquí lo activas, y esto que le han añadido nuevo es la agrupación de canales, es decir, social, que es, pues lo de Facebook, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto, bueno, aquí lo podemos editar, esto lo han añadido hace poco, y lo que podemos hacer es añadir o modificar alguno de los valores que hay o añadir unos parámetros o un nuevo, digamos, una nueva agrupación. Y, como dice aquí nuestra amiga Drubal, lo último que nos quedaría sería vincular con productos externos, es la parte de abajo, es toda la parte del final y es un poco lo que os comentaba. principal o importante si tenéis publicidad de Google Ads, poner, hacerlo con, o sea, digamos, linkarlo con Google Ads, si tenéis Air Console, podéis hacerlo, pero tampoco os creáis que la integración con Air Console es una maravilla. O sea, si tenéis que analizar datos y sois gente de SEO, mejor que lo hagáis con Air Console que con Google Analytics, pero bueno, puede estar ahí. BigQuery, tenerlo en cuenta y luego ya el resto de productos, pues un poco en función de, de lo que ya son sobre todo productos de Google, productos de terceros, ahí hay que ver cómo, cómo integrarlos o cómo linkarlos. Y estamos en un evento de WordPress y hay que hablar de WordPress. Yo aquí soy muy, soy muy radical. A mí la forma de integrar, el otro, ayer le eché la bronca a Jaime que se ha ido, seguro que sabía que iba, que iba a decirlo y se ha marchado. Yo la forma de integrar Analytics dentro de una web en WordPress es, yo lo hago siempre con un MU plugin, es decir, un pequeño plugin. Tendréis por ahí también, supongo, en algún momento el enlace para poderlo descargar. Un plugin que metes, que se carga de lo primero y que te olvidas de estar instalando nada, de estar haciendo nada, de tocar el header, nada de eso. Un MU plugin y ya os digo, ahora ya habrá tanto el MU como hacerlo con post y demás, tienes enlaces. Ya os digo, os da opciones, pero yo de verdad no, o sea, no, me niego, me he encontrado con muchas movidas. Y lo que decía, o con un MU plugin o con Google Analytics, o sea, con Google Tag Manager, que además Google Tag Manager también lo suelo meter con un MU plugin, que es básicamente igual. Ahí tenéis un poco las opciones y abajo en los enlaces que podréis cuando la presentación esté, os lo podréis un poquito descargar, tanto uno como otro, lo podréis y si no me lo pedís. ¿De acuerdo? Ahí vais a tener, ¿vale? Si queréis, mira, ahí si queréis hacerlo, el descargar o el coger el QR en el que están más o menos enlazados los recursos. Y decía, decía, aquí más alta la advertencia nuestro amigo Asdrubal. Al principio decía, los datos no se pueden importar, los datos no vamos a tener manera de tenerlos, pero, oye, quiero ver una continuidad. Entonces, esto si puedes, por favor, el darle el enlace porque yo no tengo interacción sobre esto. Está compartido, es público, ¿de acuerdo? Y esto explicaré cómo hacerlo si me lo cogen, esto es spoiler, ¿vale? en un taller en Pontevedra, o sea, que venistos a Pontevedra y aquí explico cómo hacer esto y si no, pues cuando lo grabas en un taller de 10 minutos. Vale, básicamente, ¿qué es esto? Esto es un looker en el cual he conectado Universal, de momento Universal con el conector, en un futuro lo haré directamente descargándome los datos en un sit, ¿de acuerdo? Universal, las páginas vista, GA4, las páginas vista y lo que he hecho ha sido generar una tercera tabla uniendo los datos y a partir de... ¿puedes subir un poquito para que se vea el gráfico, por favor? Vale, los datos en gris son los datos, en este caso, de visitas de Universal y los datos en rojo son los datos de visitas de GA4. Entonces, está todo montado para poder más o menos tener una idea de las cosas importantes que podemos un poquito medir y podemos tener interés si no hemos tenido la cosa de decir oye, me toje a 4 con tiempo. Vale, esto, si puedes ahora ya, por favor, me vuelves a cambiar a la presentación. Esto ya os digo, explicaré cómo hacerlo, es muy sencillo, ¿vale? Pero explicaré cómo hacerlo así además os animo a que vengáis a Pontevedra, a los chicos de Pontevedra les estoy metiendo presión para que me cojan el taller y demás. Y nada más, este soy yo. Daros las gracias, yo no sé si me he vuelto a ir, he ido justo, con lo cual, preguntas no va a haber, me temo. He ido justo. Si hay preguntas, hay preguntas, si no, lo que tú digas. ¿Hay alguna pregunta? Y ahora, me tengo que poner en plan aquí que voy a dar un meeting o algo así, ¿no? Como si fuera a dar un meeting. Falta aquí algo, falta aquí algo para agarrarse, porque últimamente no te has dado cuenta que les ponen como para agarrarse, hay como... Sí. A ver, mi pregunta es, bueno, una duda un poco técnica, porque nosotros sí que estamos trabajando ya con Analytics 4 y demás, y me pasa una cosa muy curiosa. Y es que yo creo las conversiones, ¿no? Voy a Tag Manager, en Tag Manager hago la vista previa para ver si las conversiones están saltando correctamente, luego me voy a Analytics para ver en tiempo real si me está cogiendo la conversión y todo está correcto, pero cuando se hace la conversión con un lead que ha entrado en la web, no me marca la conversión. ¿En el mismo momento? ¿En el mismo momento ni posterior? ¿Tampoco con el debug? No, solo me está recogiendo las pruebas que yo estoy haciendo con Tag Manager. Vale, pregunta, una vez que has hecho la etiqueta en Tag Manager, luego publicas. Sí, sí. Espero. Sí, sí, sí. Vale, es que ha habido gente que me ha dicho eso y digo, ¿la has publicado? Ah, no. Entonces, vale. Sí, todo publicado y todo. O sea, ¿publico cuando ya todo está bien o lo publico? Vale. Tendría que ver el caso, pero vamos. A ver, en los informes, digamos, normales a los informes que tú creas, va a tardar 24-48 horas en aparecer. En tiempo real lo puedes ver, puede haber un pequeño delay de minutos en algún momento y luego está el debug view que en el debug view sí que te va a aparecer. El debug view es como, es una parte que está en la configuración al final del todo antes de las vinculaciones que tú puedes ir viendo como en tiempo real y en modo debug teniendo activado en Tag Manager la vista previa, por ejemplo, tú vas viendo como un recorrido que te vas soltando todos los eventos que estás recibiendo. No, no, nada, o sea, incluso me esperó pues eso, varios días en que entra la conversión, miro la CRM si entra una conversión y luego lo miro con Analytics para ver si la ha recogido y no está recogida, a no ser que yo haga la prueba con Tag Manager solo me salta cuando yo hago la prueba con Tag Manager y me la recoge al día siguiente y está ahí la conversión. O sea, si la haces con Tag Manager sí, con Tag Manager y vista previa. Sí, y además solo me pasa con algunas conversiones porque con otras me las está recogiendo perfectamente y es todo en la misma web. Tendría que verlo el caso concreto. Si quieres luego lo comentamos y de alguna forma entre semana pues buscamos un huequito y lo miramos. Tendría que ver el caso concreto para ver qué parte puede estar faltando ahí. Vale, perfecto, gracias. Lo siento, gracias. Dime tú, ¿alguna pregunta? Todo, he sido tan bueno que lo he dejado tan claro que madre mía, madre mía, estoy impresionado conmigo mismo. Pues nada, muchas gracias a los que sabéis que aquí nos habéis ido corriendo. Supongo será porque vais a ver el siguiente ponente y ya está. Te dejo con él. Gracias.